No se ilusionan porque aquí no van a ganar, no tienen jerarquía en su plantel, serán parte de la fiesta pero no se llevarán el triunfo. Fueron las afirmaciones de los periodistas uruguayos de Radio Fénix, en donde aseguran que la bicolor tiene miedo de jugar en el Estadio Centenario y que por nada del mundo se llevarán los puntos. Uno de los partidos más importantes de la próxima fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 ya se empezó a jugar días antes de que ruede el balón en el mítico recinto de la capital charrúa. Por ello es que distintos conocedores del medio vienen revelando las supuestas intenciones de cada equipo, con la total finalidad de conseguir un resultado positivo que los posicione y reafirme en lo más alto de la tabla general. Obviamente la prensa uruguaya también está jugando su partido y en las últimas horas se encargaron de minimizar y restarle relevancia al equipo de Ricardo Gareca, afirmando aspectos que solo indican una cosa, el respeto y el temor por una de las elecciones sorpresas en este proceso y que a pesar de todo lo negativo que existe en el fútbol peruano han sabido destacar en el más alto nivel. Pese a que la mayoría considera que el Uruguay contra Perú será el partido de la fecha, un periodista del reconocido medio Radio Fénix alzó la voz y minimizó a la bicolor, indicando que no le ganarán a su selección en Montevideo. Es más, se animó a comentar que los dirigidos por el Tigre solo irán de paseo y participarán de la fiesta que se armará en el histórico coloso deportivo, ya que ellos son los grandes favoritos para quedarse con los tres puntos, a la gente de Perú les digo, no se ilusionen porque aquí no van a ganar, que vengan los que pagan 300 dólares, los que pidieron más entradas, pero acá en el Estadio Centenario no van a ganar, Perú ya fue, indicó el comunicador con un gran sentido de soberbia, que vengan que visiten Uruguay y participen de la fiesta pero no van a ganar. Continuó diciendo en el programa, mientras que sus colegas le pedían tener más mesura en sus palabras y respeto a la blanquirroja, porque se encuentran solo un punto de ventaja y hace un par de fechas atrás Uruguay estaba fuera del todo. Poco le importó y siguió con sus críticas desmedidas ante las miradas de pocos amigos, de sus compañeros de transmisión y los comentarios negativos en redes sociales y en distintas plataformas digitales. ¿Crees que Perú tiene jerarquía? Lo que tienen es funcionamiento en equipo, pero si revisas dónde juegan los peruanos no están en el Manchester City ni en el Real Madrid, están ubicados en la Liga de Estados Unidos, México en la segunda de Italia, Tapia en el Celta de Vigo, Cueva que se fue a Arabia Saudita, resaltó. Además, ya finalizando con el tema, comentó que el último gran representante de Perú en el viejo continente fue Claudio Pizarro, dejando atrás a Vargas y a Farfán. En Europa en primera línea no tienen jugadores, se quedaron con Pizarro en su momento. Lo único cierto es que con este tipo de comentarios, las ansias de querer seguir haciendo historia con la camiseta de la blanquirroja por parte de los seleccionados, es mucho mayor, teniendo en cuenta que estamos a tan solo dos partidos de lograr una nueva clasificación a la Copa del Mundo, hecho que sería único para el balompié nacional, teniendo a Ricardo Gareca como técnico. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la bicolor logre un resultado positivo en Montevideo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.